Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 213 de ASMR hablando sobre cómo las personas perciben el arte. Sugerencia de Joan Campos. Así que Joan Campos, esta sugerencia, así que muchísimas gracias por sugerirme hablar sobre este tema y te mando un gran saludo y por eso te menciono en este video. Así que, como siempre digo yo, me lo noto todo en papel porque es más seguro y así no se pierde todo, ¿no? Y para todas aquellas personas que me quieran hacer sugerencias o que me quieran comentar sobre algún tema que yo no haya hablado y que tendría que haber sido necesario hablarlo, sugieran, comenten, pregunten lo que quieran, que yo siempre respondo y sale mención en las sugerencias que ustedes me mandan que me encantan y muchísimas gracias. Así que este video va dedicado a mi suscriptor Joan Campos que me sugirió cómo las personas perciben el arte. Así que pónganse cómodos y cómodas. Antes de arrancar este video, denle like una vez visto si les gustó, suscríbanse a este canal que es pura y exclusivamente de ASMR, llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre. Hoy me encuentro un poco con el pelo para atrás, lo decía eso, para atrás. No me lo corté, gente, no me corté el pelo, sino que me lo hice para atrás porque lo tengo muy desprolijo. Y bueno, sin más dilatación, pónganse cómodos y cómodas y arranquemos con mi video número 213 de ASMR hablando sobre cómo las personas perciben el arte. Sugerencia de Joan Campos. Pongan inicio. O sea, que inicio yo, por supuesto, ¿no? Así que empecemos. Bueno, ¿cómo la gente percibe el arte? ¿Cómo hay personas que puede haber que no les guste, puede haber otras personas que sí les guste o que les encante, o gente que odie el arte? Porque lamentablemente hay personas que, aunque no lo creamos, gente odian ciertas cosas que a veces nosotros no las podemos entender. O no lo podemos entender, mejor dicho, ¿no? O intermedios. Intermedios me refiero a cuando está entre el sí y el no, y hay gente que no le gusta, y hay gente que sí le gusta, y que no sabe si le gusta o no. Por eso siempre digo en cada tema que hablo intermedios, entre el sí y el no, y está en intermedio también, ¿no? Pero últimamente es como que todo, y más en estas épocas tan particular es que, como siempre digo en cada video que hablo, que es particular para cada uno, este maldito 2020 que nos tocó bastante malo. Yo particularmente pienso que fue un año bastante malo, por todo lo que está pasando, por todo lo que pasa, y esperemos que no pase más, por supuesto, ¿no? Y la verdad que a veces me sorprende que haya personas que no les guste, por ejemplo, escuchar música. O hay personas que dicen que no escuchan música porque no les gusta, o porque no le pueden dedicar tiempo, o porque no sienten lo que la otra persona siente al escuchar una canción, o ver una película. Hay gente que no le gusta ver una película, hay gente que no le gusta ver una serie, como si no te gusta ver una película, obviamente hay gente que no le va a gustar la serie, por supuesto, ¿no? Cualquier serie, ya sea cualquier película, también, lo que sea. Y la verdad que a veces para el común de la sociedad es difícil de entender esas situaciones, ¿no? Esas cosas. No estoy diciendo que la persona que no le guste una película, o una serie, o no le guste escuchar música, sea un extraterrestre. Que no se malinterprete gente, por favor. Pero lo que me refiero es que a veces es como que hay gente que no sabe percibir bien el arte, o entenderlo, mejor dicho también, entender algo, por ejemplo, no sé, ya sea cuando vas a ver una obra de teatro, o cuando vas a ver una banda, o tu solista favorito, y no te gusta. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, no sé, si no me gusta tal y tal músico, no es porque no me guste ese músico, no me gusta de todo. Sino quiero decir que hay gente que también alterna mucho, hay gente que también le gusta escuchar, no sé, un género de música, como por ejemplo, no sé, pueden escuchar blues, o pueden escuchar, no sé, un rock garage, un rock punk, y de repente nada pasa ese tipo de cosas, de que, no sé, por ejemplo, esa persona que le gusta escuchar un rock garage, no le gusta el punk. No porque no le gusta el rock garage y le gusta el punk, no le gusta nada. Muchas veces a mí me han dicho, me han dicho muchas veces gente que me he rodeado personalmente, que, no sé, me pasó con una profesora de gimnasia cuando yo iba a secundaria, cuando yo estaba en el secundario, estoy hablando hace un par de años atrás, o sea, varios largos años atrás, que porque no me gustaba el fútbol, no me gustaba nada. Esa profesora de gimnasia es como que no me entendía, o me tenía bronca, o tenía algo personal conmigo, y no sé, capaz que pensaba que porque no me gustaba el fútbol, no me gustaba su clase, no me gustaba la forma en que, no sé, en que elegía los deportes, y disculpen por mi garganta. Y de repente es como que, no sé, me tomó como una idea, me tomó como una especie de bronca, con lo cual yo nunca entendí muy bien, porque me lo ha dicho en la cara, me ha dicho, no, no te gusta nada, vos Martín nunca te gusta nada. Y no era que no me gustaba nada, no porque no me guste el fútbol, quiere decir que no me guste nada, o que no me guste, por ejemplo, no sé, yo respeto a la gente que le guste, no sé, el reggaetón o la cumbia. A mí no me gusta el reggaetón, a mí no me gusta la cumbia, pero ¿por qué? A mí no me gusta. Pero tal vez a otra persona sí le guste. Yo soy más del rock, del blues, del jazz, del soul, del rock garage, del punk, también me gusta el punk, no me gusta el metal, por ejemplo, no me gusta la música que es metal, metalera, no me gusta la música metalera, pero respeto a la persona que le guste ese tipo de cosas que a mí no me pueden llegar a gustar. ¿Por qué yo tengo que competir o por qué yo tengo que, no sé, ponerme o enojarme mal con esa persona que le gusta lo que a mí no me gusta? O tal vez a mí me guste lo que esa persona no le guste. Y a veces me sorprende la gente cuando no te gusta algo y como que te encasillan en algo como para que a vos te hacen entender como que a vos no te gusta nada porque a vos no te gusta lo que ellos te ofrecen o no te gusta lo que ellos quieren que te guste. ¿Se entiende lo que te digo, no? Para no generar una maraña de cosas, gente. Y la verdad que es lamentable que haya personas así. O sea, hay que tener un poco más de mente abierta y no encasillar a alguien en algo que esa persona tal vez no es así o tal vez lo quiere ser o no lo quiere hacer. Es problema de la persona. Ustedes me entienden, gente, lo que les quiero decir. Es algo que muchas veces no se entiende. Pero bueno, iba a este tema, ¿no? Que hay personas que perciben el arte de una manera muy distinta, obviamente, a la de todos nosotros. Y cuando me refiero a todos nosotros, a todos los humanos, ¿no? Me refiero a que todos hacemos cosas distintas, escuchamos cosas distintas, nos gustan cosas totalmente distintas que a veces influenciamos a otras personas con nuestros gustos musicales o nuestros gustos del cine, ya sea de terror, el género de, no sé, de algo que sea comedia. En mi caso particularmente no me gusta la comedia. A ver, no es que esté diciendo que no me guste la comedia en general. Quiero decir que no me gustan las películas que son tipo, no sé, muy exageradas en la pavada. A eso me refiero. Pero sí me gusta la comedia, pero cierta comedia. Así se entiende bien. Ustedes me entienden lo que les quiero decir, gente. Entonces, hay cosas como que no... va a haber gente que le va a gustar, como les decía recién, no sé, las series de terror, de suspenso, de género, de, no sé, de lo que sea, de misterio, de algo que te guste a vos. Y a mí no me puede gustar y no por eso voy a ponerme a pelear con vos. Pero eso es lo que les decía hace un rato, ¿no? Entonces hay gente que percibe el, no sé, todo lo que tenga que ver con las pinturas. También pasa mucho. Las pinturas hay gente que pinta, hay gente que es admirable como pinta, como hace un dibujo, que a veces a mí, gente, yo soy un desastre para el dibujo. Me encanta, no lo voy a negar. Pero siempre a mí me pasó de que con el dibujo siempre me fue mal porque me cuesta dibujar porque soy un cero de izquierda. Obviamente me falta práctica porque obviamente todo lleva práctica, gente. El secreto en aprender algo siempre, recuerden esto, es dedicación. El secreto de perfeccionarse en algo es la dedicación. Recuérdenlo siempre. El secreto de perfeccionarse en vayas a ver cualquier cosa que vos emprendas o desees hacer o empieces a hacer y que te cueste tanto, no te frustres. Nunca tenés que frustrarte. Nunca tenés que darte por vencido o vencida. Siempre estate adelante con fuerza, con todo. Siempre vos tenés que no sentirte una fracasada o un fracasado. No te sientas nunca fracasado o fracasado. La palabra fracasado es algo que inventó la persona porque tenía bronca en su momento de que algo no le salió y se hizo en cadena. Bueno, vieron que hay palabras que se hacen en cadena. Yo siempre digo que el otro día me puse a pensar también, y siempre lo recuerdo también, quise decir, que, no sé, la palabra esa que les dije recién. Pensar que una persona dijo fracasado y se hizo en cadena eso y así, 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 así. Y con cualquier palabra que se haya dicho, no sé, se dijo en cadena y porque la repitió una persona, la otra persona la copia también y así, así, así. Ustedes no entienden lo que les quiero decir, ¿no? Es muy raro todo en esta vida. Pero bueno, creo que me fui de tema, gente. Así que, les decía, y va a haber personas que hay que respetar su manera de ser. O sea, nadie tiene que cambiar porque a la otra persona no le guste lo que yo escucho, o va a haber otra persona que no le agrade lo que o le va a encantar lo que yo escuche y puedo llegar a serle influenciable con lo que yo haga o con lo que yo escuche o con lo que ofrezca, como me pasa con el ASMR también, y con mi banda vintage foil de música y todo lo que ofrezca también, que va a haber gente que no le va a gustar y va a haber otras personas que sí le va a gustar. Son diferentes pensamientos. Lo que sí, lo que sí voy a dar mi opinión con respecto a eso es que si no gusta algo o no te gusta algo, no le tires, y perdón por la palabra, ¿no? Porque seguramente puede sonar fuerte por esta palabra que voy a utilizar, pero si no te gusta algo, no le tires mierda a la otra persona que hace el mayor esfuerzo por querer hacer algo distinto y también impresionar, por supuesto, porque todos en algún momento, todos hacemos algo para aspirar a más gente. Porque yo no creo esas personas que digan que hacen algo para no mostrarle a a nadie o para no serle a escuchar a nadie, sino realmente que todos hacemos algo, todos, todos hacemos algo para impresionar a las personas o para hacer algo que realmente haga bien a la otra persona y nos haga bien a nosotros mismos recibiendo la respuesta de la otra persona hacia para con nosotros, por lo que hacemos, para desenchufar un poco de la rutina que podemos llegar a estar pasando, como siempre digo en todos los videos, que son repetitivos, gente. Pero es así, todos tenemos una aspiración a más, todos aspiramos a más, a hacer cosas importantes y llegar a hacer cosas que nos haga bien a nosotros mismos y que nos genere cierta visión de las personas que perciben nuestras cosas. No sé si debo decirle arte o debo decirle como algo que uno ofrece para que le haga bien a la otra persona, ¿no? Y la verdad que hay gente que cuando no le gusta algo, hay personas que cuando no les gusta algo y de repente es como que le ponen un no me gusta a un video o a una canción o a un, no sé, un corto de cine o lo que sea. Y enseguida van abajo los comentarios de cada video porque lo he visto y no solamente en Youtube pasa, sino pasa que en todo internet, ¿no? En las redes sociales ni hablar también, ¿no? Por supuesto. Que hay gente que va y tira mierda a algo que no le gusta. Si no te gustó, no le pongas manita abajo o no comentes cosas que no deberías comentar hiriendo a la otra persona porque esa persona, vos no sabés si esa persona hizo algo o hizo esas cosas que a vos no te gustaron y lo hizo porque quería despejarse un poco y que le puso todo el esfuerzo y capaz que está pasando por un momento de mierda y de repente vos le tirás más mierda al momento de mierda que esa persona ofrece para desenchufarse y vos lo haces pelota. Y no da. O sea, hay gente que pone el mayor esfuerzo así a, no sé, a alguien le parezco una mierda a la otra persona, le puede gustar y ni nada, es así, gente. No tengo por qué andar puteando a esa persona o diciéndole que se dedique a otra cosa. ¿Por qué? ¿No podés ayudar a esa persona a que esa persona progrese y tirarle buenas energías y buenas ondas? Ustedes me entienden lo que les quiero decir, gente. Entonces, la gente como percibe el arte es de esa manera. Hay gente que le encanta, como decía al principio de este video. Hay gente que es intermedia, que no sabe si le gusta o no, que está por el sí o por el no. Y hay gente que le encanta o lo odia. O sea, hay gente que no le gusta. Que es lamentable y es difícil de entender. Y digo para el común de la gente porque hay personas en casos aislados, casos muy aislados que no les gusta la música o que no les gusta, o no son muy del cine. Difícil de creer, pero lamentablemente existe, gente. Así que gente, espero que les haya gustado mi video número 213 de ASMR hablando sobre cómo las personas perciben el arte. Sugerencia de Joan Campos. Muchísimas gracias. Joan Campos, te mando un gran saludo y gracias por tu genial sugerencia para hablar sobre este tema en mi canal de ASMR. Así que te mando un abrazo enorme, un saludo enorme y espero que estés bien y este video va dedicado a vos. Así que denle like a este video una vez visto, por supuesto. Y suscribanse a este canal que es por exclusivamente de ASMR llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre. Abajo en la caja de suscripción, como siempre les digo, suscríbanse al canal oficial de YouTube de Vintage World, de mi banda Vintage World, para que se enteren de shows virtuales, nuevos CPs, nuevos álbumes, nuevas canciones, videos, ensayos y grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan la cuenta oficial de Instagram de mi banda Vintage World para que se enteren de lo mismo también. Y vean los videos que abajo les pongo de Vintage World para las versiones similes en vivo. Así que abajo está todo en el link para que escuchen el nuevo y primer EP debut de mi banda Vintage World que se llama Vintage de 4 Canciones que está siendo escuchado por todo el mundo y les encantó todo el mundo. La verdad que me encanta y les agradezco por haber escuchado Vintage de 4 Canciones de mi banda Vintage World que salió el 21 de mayo de este año 2020, que fue el día de mi cumpleaños. Y está para ser escuchado desde aquel entonces en Spotify, Teaser, Tidal, Napster, Google Play Music, Amazon Music, YouTube, YouTube Music y iTunes, The Hero Radio también. Así que escúchanos en las plataformas que ustedes más usen, que más les guste, que más les parezca cómodo, que está ahí disponible. Igual a yo abajo les voy a dejar el link de todas las plataformas para que lo escuchen, ¿no? Al EP. Así que gente, comenten lo que quieran, sugieren lo que quieran, me encantan las sugerencias que me mandan, yo voy a hablar de esas sugerencias que me mandan, así que me encanta, me encanta. Creo que siempre me salteo en cada final de video que al costado hay una campanita. Tilden esa campanita para que les avise cada vez que yo voy subiendo videos, así no se pierden ninguno de mis videos, ¿no? Por supuesto. Así que no me quiero olvidar de eso y voy a empezar a decir eso en los finales de los videos para que activen la campanita, así se enteran de cuando yo subo videos. Que los videos que hago lo subo todos los lunes y todos los jueves de todas las semanas. Que a eso voy a dedicado a este canal. Y rara vez sábado en ASMR. Así que por algún tema especial que haya ocurrido o que yo haya notado, ustedes ya saben. Así que gente, les mando un abrazo enorme. Como siempre les digo en todos los finales de todos los videos, me encanta, me encanta el apoyo que está teniendo este canal, que a ustedes les encante, que a ustedes los ponga bien, que los desenchufe. La verdad que me pone muy contento, muy contento que ustedes me tiren esa buena onda y esa buena energía y que me comenten cosas hermosas en los comentarios. Me encanta, me encanta. La verdad que me pone muy contento, muy feliz, muy contento, de verdad. Les mando toda esa energía positiva a ustedes también, como ustedes me mandan hacia mí. Y no se estresen, vivan la vida. Si están pasando por momentos malos, de esos momentos malos, saquen experiencias para no volver a repetir ciertas cosas que les estén pasando o según qué es lo que les haya pasado o lo que les esté pasando. Les deseo toda la buena onda del mundo y toda la suerte del mundo para que puedan enfrentar esa situación dramática que puedan llegar a estar pasando. Y de lo bueno, aprovechen, pásenla bien, disfruten, estén con las personas que más quieren y, sin más que decirles, les mando un beso y un abrazo enorme a cada persona y pásenla bien. Disfruten en familia, con sus seres queridos, lo que sea que ustedes quieran hacer, que a ustedes más les parezca, no sé, que les haga bien, háganlo. Háganlo. Para que no se pongan mal y no piensen cosas sin sentido, de gente sin sentido, que hay gente maliciosa que quiere nuestro mal. Saquen esa gente. Les mando un abrazo enorme, gente, y nos vemos el lunes que viene con mi video número 214 de ASMR. Abrazo enorme para todos, gente, y nos vemos.